La situación de los opositores detenidos en Nicaragua continúa siendo de preocupación para países como Chile, explicó Antonia Urrejola, canciller de esa nación. Sí, efectivamente, tanto el presidente Boric como yo como canciller, usted habrá visto, hemos sacado algunos pronunciamientos y estamos muy atentos a la situación de Nicaragua y muy especialmente la situación de los presos y presas políticas. Estamos muy preocupados por su situación de salud, por la situación de aislamiento que están. Creo que esa es una prioridad respecto a la comunidad internacional, la situación de las presas y los presos políticos. Nosotros tenemos un embajador en Nicaragua que lleva bastante tiempo, él sigue ahí por ahora, pero es un tema que tenemos que ver. Lamentó la decisión de Nicaragua de aislarse de la comunidad internacional que demanda respeto a los derechos humanos y el retorno de la democracia hacia nuestro país. Bueno, la verdad que ya hace un tiempo es que Nicaragua se va aislando a la comunidad internacional, tanto los foros multilaterales como también sus relaciones bilaterales en la región, lo que es muy lamentable porque yo estoy convencida que cualquier salida de crisis requiere el apoyo de la comunidad internacional y requiere diálogo y el aislamiento es lo peor y quienes pierden son los pueblos. Todavía tiene que seguir un plazo, la carta de la OEA tiene un plazo, no recuerdo cuándo termina, más allá del anuncio que hizo el gobierno del presidente Ortega, que es un plazo y por lo tanto la Comisión Interamericana, por ejemplo, y la Corte siguen teniendo competencia respecto a los hechos que ocurran hasta que se termine la vigencia de su pertenencia ante la OEA, independiente de esa declaración unilateral. Y por otra parte, todavía sigue cierto Naciones Unidas y yo espero que por ahí también la comunidad internacional siga monitoreando la situación. Marcos Medina, Noticias 12.